En un comienzo se expidió en el año 2008 la ley 1266, que trata exclusivamente sobre la regulación de las bases de datos financieras, que tienen información financiera, créditis y comercial. Y ahora la nueva ley que se va a expedir va a regular todos los datos personales. Hay algunas cosas que hemos evidenciado, que la ley valdría la pena que la corten en la jurisprudencia modular, como el tema del manejo de la información de los menores de edad, que se hiciera una interpretación en donde el que tiene el poder decisorio sobre el menor que es el padre o que es el tutor o el curador, pudiera dar una autorización informada para que se puedan manejar los datos, para poder permitir que usen productos y servicios no solo financieros, sino de cualquier sector de la economía. En alguna otra ocasión, cuando se expidió la ley de datos personales, se hizo un análisis y se piensa que eventualmente las sanciones que se establecieron fueron muy altas. Aquí también, eventualmente, las sanciones también podrían llegar a ser muy altas para un pequeño almacén o que se yo, que le imponga una sanción de 2.000 salarios mínimos, pues puede llegar a ser una sanción bastante alta. Y hay otro punto que hemos analizado que es que la ley obliga a que cuando haya alguna falta de seguridad o alguna violación sobre la seguridad en el manejo de la información, pues que las personas tienen que autoincriminarse dando la información. Que eventualmente podríamos tomar como que está en contra de lo que dice la misma constitución, que es que nadie tiene que ser obligado a declarar en contra de sí mismo. Que ahora hay una nueva regulación y que todos los sectores de la economía van a tener una regulación específica, que tienen que conocer y que tienen que desarrollar la idea. Lo que pasa es que actualmente y hasta que no se sancione la ley, que esperamos sea muy pronto, pues no hay una regulación que especifique cómo debe ser ese manejo de la información personal. Pero a partir del momento en el que se expida la ley, pues es absolutamente claro que cada uno de los involucrados en el manejo de la información personal tiene unos derechos y también tiene unas obligaciones. Entonces, si yo soy la persona de la cual la información reposa no hace datos, pues yo tengo derecho a conocer qué información mía está en determinado sitio. Derecho a autorizar o no autorizar que mi información repose o circule. Derecho a pedir rectificaciones. Entonces, a partir de la información del momento de la expedición de la ley es que va a tener necesidad de las particulares y las empresas del sector privado a establecer unos manuales, unas líneas de procedimiento y unos manejos mucho más seguros y mucho más estables, digamos, para que la información se proteja y no se vaya a vulnerar el derecho de cada una de las personas. Gracias. 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 Gracias.